¡Déjenme al jorecito! ¡Venga! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Te voy a pedir, por favor, que no seas tan tosco! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Es que les di el tosco! A mí siempre me agarra y me anda al zarandeando por todo el sitio. ¡Estamos hablando de este programa! A ver, tú, Carlos... ¿Qué hice? ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Y tú, aprovecha para manosearlo, por favor! ¡Sí, voy a aprovecharlo aquí! ¡Pues dame, Carlos! ¡Vale! ¡Pero hoy sí trae anillo! ¡Que aquí me pega! ¡Hasta de aquí me estás arrugando! Sé que te hace el día que Carlos te toque todas las mañanas. Es para que se despierte el mendigo. ¡Viene todo dormido! Para su información, siempre le digo, no me vayas a pegar. Ando de blanco, me peiné. ¿No le importa? ¡Claro que me digo! ¡Ay, pégame! ¡Claro que no! Oye, pero así te gusta que te despeine. ¡Gracias, gracias! A ver, el orquesto se golpea. Y el otro lo manosea. Oye, pues, quien también manoseó a uno de sus guaruras, ¿quién creen que fue? ¡Millel! ¡Millel! Porque él andaba por Miami después de que tiene presentaciones exitosísimas por Estados Unidos y por todo, se bajó a saludar a sus admiradores y todos estaban, ¡ay, le envían una foto! ¡Ay, que sí! Y luego el guarura que quiso decirle, ¡ya, ya, vámonos! ¿Y qué creen que hizo? ¿Qué hizo? ¡Miren! ¡Tomo los perros! ¡Quítate! Lo empuja y lo manotea, ¿cómo ven? Pues le dice, déjame seguir saludando ahorita que tengo ganas, que no siempre. No, pero hay formas, hay formas. No, pero es una realidad, Luis Miguel no siempre está tan accesible como en esos momentos que estamos viendo, para que le venga a amargar el momento el guarura. Oye, ¿cómo se ve que no sabe tratar a su bodyguard? Porque Whitney Houston hasta una canción le cantó, pero cuando te tire en el palazo, Luis Miguel, el guarura se va a hacer mento en el palazo, no te va a salvar. Pero, la verdad, aquí Luis Miguel no aplicó la regla de Gina, no le dijo, por favor, no estés manoseando ni metiendo mano. Lo que sí es que hay que disfrutar y hay que agradecer esta nueva etapa de Luis Miguel que nunca la habíamos visto, ¿eh? A mí me encanta este nuevo Luis Miguel. Lo que yo sí le felicito y le admiro es que nunca perdió la sonrisa, ¿ves a él? ¡Qué bueno que esté agradeciéndole a sus admiradores que le hayan estado llenando todos los presentes. ¡Claro! Con un milloncito de diario. ¿Tiene cine pies? ¡Así es! Oiga, pero...